En vivo desde Los Ángeles, su compa Juan Olivas, puro DMG Abro el celular, miro la pantalla borrosa Me pongo a grabar y todo lo subo a mi historia Chueco al caminar y ando diciendo cualquier cosa A todas las damas las empiezo a ver hermosas Y que contento me siento aquí Me ambiente y me alegro así Se puso machín del pari Delantro pa'l after, luego pa'l after, del after Seguiré la fiesta hasta que el señor me gane Si no es pa' la casa yo voy para donde sea Mientras haya plebitas y un poco de lo que era Las babies que bonito perrean La cadena hasta el suelo menea Me gusta mi vida, mal me porto bien, me cuido Con unas bebidas en la realidad me olvido Pidan más botellas, más cerveza, yo las pago Ando bien de aquellas con papeles y otro trago Y no, no me canso, no, 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 no Bailar hasta que me acabe el piso Tomar hasta que me acabe el riñón Fiel nomás a una, puro pedo, no se crean Falso de las morras, el gallito de pelea Lo dice la rola, así nace y no hay problema Muy enamorado, así seré hasta que me muera Ea, 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 ea Las babies que bonito perrean La cadena hasta el suelo menea Ea, 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 ea La cadena hasta el suelo menea La cadena hasta el suelo menea